¡Mami! Buenos días con todos. Estoy muy contento aquí en Puma Orjo, llamado así en la comunidad, y queremos agradecer a Dios por esta maravillosa creación. Esta creación es de Dios, como dice la palabra de Dios, Dios se ha revelado por el medio de su creación. Estamos aquí juntamente con un líder, Juan Bautista, que él también, aquí como líder, ha estado caminando, sembrando, llevando el Evangelio. Aquí esta comunidad necesita el Evangelio, así que queremos orar, queremos siempre encomendar a Dios, que todo este pueblo conozca a Dios. Muchas gracias.